bienvenido a producción electrónica mi nombre es John Hertz y hoy vengo a contarte cómo puedes usar Serum como si fuera un sampler vamos a ir paso por paso porque es algo que aunque no es difícil quiero que te queden todos los pasos claros vamos a cargar Serum en primer lugar y vamos a localizar la carpeta donde están los presets de Serum para hacerlo vamos a clicar en menú y show Serum presets folder si no te aparece esta opción es que tienes una versión de Serum un poquito más antigua no te preocupes que tanto si lo estás viendo en youtube lo tendrás en la descripción como si lo estás viendo en el blog lo tendrás unas líneas más abajo te dejo la ruta exacta tanto en windows como en mac de la carpeta de presets la única forma de incorporar un sample externo a Serum es mediante la opción de noises y en este caso en la carpeta noises he creado otra carpeta que se llama vocal donde voy a incorporarle mi chopeo vocal que tengo por aquí aquí lo tengo he seleccionado este te lo pongo un momento en suelo para que lo escuches lo único que he hecho es copiarlo y pegarlo dentro de la carpeta vocal una vez hecho esto ya podemos cerrar volvemos a abrir Serum y le vamos a dar a menú y rescan folders on disk de nuevo si tienes una versión más antigua lo que te recomiendo es que cierres Serum y lo vuelvas a abrir para obligarlo a que rescanee las carpetas del sistema en mi caso ya está rescaneado así que activamos noise y vamos a buscar el sample que acabamos de copiar en nuestra carpeta de vocal lo cargamos y déjame apagar el osciladora que por ahora no nos interesa esto es lo que tenemos hasta ahora para hacer que el sample siga las notas de tu teclado solo tienes que activar este botoncito de aquí vamos a escucharlo este botoncito de aquí lo que hace es que lo ubica en one shot de forma que sólo sonará el primer sample ok esto está de lujo pero ahora mismo no tengo ni idea de qué nota está haciendo este sample así que vamos a cargarle un spectrum y vamos a afinarlo un poco colócalo con la máxima precisión y pulsa la teclado de tu teclado vamos a ver qué está pasando vamos a separarlo un poquito más si me pongo aquí puedes ver aquí abajo un pequeñito que estamos es exactamente un fa así que tenemos que bajarlo un pelín vamos a probar con 5 ahora ya lo tenemos afinado a do lo que nos viene de lujo para poder incorporarle más capas a este sonido y aparte saber en qué escala estamos trabajando vamos a encender el oscilador a y si te fijas cuando aplicamos en las formas de onda serum ya tiene unas cuantas que denomina como vocal vamos a cargar la tercera la e vamos a darle un poquito de unísono en torno a 5 está de lujo vamos a bajar un poquito el de tune y un poquito el volumen y le damos forma con la envolvente en el oscilador 2 vamos a hacer más o menos la misma forma para poder modular nuestro filtro así que lo llevamos hasta el cutoff está encendido a y asegúrate de que está encendida la ene que corresponde a noises porque si no no le afectaría vamos a encender el filtro y ahora nos tocaría ir jugando con la cantidad de modulación que le vamos a aplicar a este cutoff te recomiendo que pruebes todo arriba o todo abajo que quedan bastante bien vamos a abrirlo un pelín más perfecto y ahora vamos a añadirle un poquito de portamento activate always y activate la opción mono pasamos a los efectos me gusta siempre añadir un poquito de distorsión la sinfold me encanta pero sin pasarnos vamos a bajar el drive y vamos a bajar el mix un poquito de delay en 1.4 nos viene perfecto vamos a bajarle el feedback y vamos a bajar también el mix y para darle el toque final vamos a añadir un poquito de reverb con estos pasos ya tenemos nuestra mezcla de sinte y sampler vocal creado 100% por nosotros listo para usar déjame cargarle este clip midi que he hecho de antes y lo escuchamos en este caso yo he usado un sample vocal pero te animo a que pruebes con distintos tipos de sonido porque realmente salen cosas muy chulas si te ha gustado el vídeo te animo a que me dejes tu like y si no lo estás a que te suscribas al canal nos vemos como siempre aquí en producción electrónica con muchísimos más vídeos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!